Hola a todos y bienvenidos a Televisión Chilena. Desde los últimos caúines y chismes de la farándula, hasta análisis profundos de tus programas favoritos. Acompáñanos y descubre lo que está pasando detrás de cámaras y en el corazón de la industria televisiva chilena. No te pierdas ningún detalle. Remesón en TV+, tras su salida, confirman lo que nadie imaginaba sobre Cecilia. Sin palabras. Cecilia Gutiérrez acudió a la Televisión Nacional al anunciar que dejaba, sígueme. La Miss Bombastic dio un paso al costado del ciclo de farándula de TV+, para enfocarse en un nuevo proyecto de Canal 13, en el que compartirá pantalla con Pamela Díaz y Nacho Gutiérrez. En una reciente entrevista, Cecilia Gutiérrez confirmó que no dejaba, sígueme, por problemas con el canal. La periodista de espectáculos sostuvo que decidió dar un paso al costado para salir de su zona de confort y darle prioridad a nuevos proyectos, que en este caso será en Canal 13. Es una decisión que venía, no sé si pensando hace rato, pero sí se dieron dos oportunidades buenas que me hicieron replantear la permanencia. Y decidí, como digo siempre, salir de mi zona de confort y lanzarme a este nuevo proyecto, manifestó la Miss Bombastic. Esto despertó una discusión en redes, donde había usuarios que aplaudían esta decisión, mientras que otros sostenían que es lo mejor que podía pasarle al programa. Es que este último grupo cree que Cecilia Gutiérrez no aportaba demasiado. Todo esto se vio en Todo se sabe, Instagram especializado en farándula y televisión. Nunca la vi cómoda, menos feliz, ojalá vaya a un lugar donde la dejen hablar, y alejarse de Daniela Aránguiz es lo mejor que le puede pasar a Ceci, son algunos de los mensajes en apoyo a la decisión de Cecilia Gutiérrez. En la vereda del frente, hubo mensajes como, se la pasa cambiando de canal, y menos mal que se fue porque era desagradable su tono, entre otros.